¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz a los hombres que aman a Dios! ¡Ha nacido Jesús! ¡Ha nacido el amor! ¡En mi vida y sencillo ha nacido el Hijo de Dios! ¡Lléname Señor! ¡Que vea tu mensaje! ¡Inúndame Señor! ¡Que nazca tu vida! ¡Haz que así sea! ¡Oh Señor! Para que la gloria que cantan los cielos sea gloria completa de Cristo en su pueblo ¡Haz que así sea! ¡Oh Señor! ¡Aleluya! 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 Vida, vida que nunca se olvida, porque es la misma vida de Dios. Siempre feliz seré, porque a Dios me encontré, humilde y sencillo por siempre yo seré. Amanece el sol, mi vida se encauza, es la luz de Dios que a mí me realza, gracias te doy, oh Señor. Y cuando otra vez canten los cielos, la gloria de Dios que nace de nuevo, cantarán por ti y por mi Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.